¿Qué pena? ¿Usted es José? El mismo... ¡Oh! Rosque vi como 30 mil millones de pancartas en carros de su cara que iba para la asamblea con el partido de la U. Mucho gusto, me presento, soy Duan Darío Márquez Aguirre y... Pues que... Quería preguntarle ¿Cuáles son sus propuestas y sus visiones ante la ciudadanía y la alcaldía? No, pues las propuestas son muy claras ¿Y qué opinas de Trump? ¿Qué opinas de Trump? De Trump, de Trump, de Trump ¿Y qué hijueputas tiene que ver Donald Trump? Bueno, no importa, la verdad Nos atañe el problema Como bien sabemos, ya dicen eso es una ciudad que crece exponencialmente Así que mis propuestas son muy básicas Es muy sencillo, la verdad Muy fácil ¡Ay, qué pena es! Pero porque se ríe hombre Ah, no, perdón, perdón, perdón Entrevistador, no se ríe hombre Bueno, es muy sencillo Primera propuesta ¿Qué pena es que Obama dijo que hay aliens en el Área 51? ¿Y eso en qué afecta a la economía colombiana? No, pues... Claramente... Claramente yo sí creo en la existencia de los reptilianos Y también creo... Y también... Ah, bueno, mucho gusto haberlo conocido Muchas gracias Increíble... Entrevista Lo voy a votar por usted Todo el mundo a votar Número 4 para la asamblea Partido Conservador Alianza Democrática Pedro no iba a destruir ese... Pedro... Pedro no iba a destruir este país Mano firme, corazón grande